hola qué tal amigos un saludo bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial viene este vídeo para los amantes de la música para aquellos que queréis empezar a aprender a mezclar o si queréis ser el centro de atención en vuestro cumpleaños o disfrutar de una gran fiesta con vuestros amigos mezclando los mejores temas ya no hace falta que tengáis instalado ningún programa para mezclar ni tengáis la música hoy les traigo un vídeo tutorial vamos a crear nuestros propios temas a mezclar pero lo vamos a hacer con una extensión del navegador en este caso del mozilla firefox les voy a mostrar cómo podemos hacer para instalar esta aplicación que es el party me club y empezar a utilizarlo en la descripción del vídeo lo voy a dejar para que le sea más fácil ratón derecho y copiamos y comenzamos con el vídeo tutorial vamos a abrir el navegador el google chrome no vamos a ir a la derecha del navegador donde están las barritas desplegamos buscamos herramientas y extensiones y le damos un clic y una vez que estemos la ventana de las extensiones le vamos dando hacia abajo y donde pone obtener más extensiones le damos un clic y aquí en la búsqueda de chrome web de story le damos el ratón derecho y le vamos a dar pegar le damos intro y nos va a llevar directamente a para poder añadir esta extensión este complemento esta aplicación añadir a chrome bien este es el interfax ya vemos que es como un estilo parecido al virtual dj y ahora le voy a mostrar cómo podemos hacer para instalar esta aplicación y empezar a utilizarla vamos a dar añadir a chrome damos un clic va a comprobar y no va a salir la ventana de confirmar en nueva aplicación vamos a añadir le damos un clic y vamos a añadir a nuestro navegador google chrome bien vamos a cerrar ya todas las ventanas y aquí ya la tenemos si le damos el ratón derecho podemos abrir con pestaña normal abrir como pestaña fija como una ventana abrir en pantalla completa ver en web story o eliminar de chrome bien vamos a abrir como pestaña normal y le vamos a dar un clic y vamos a acceder ya al interfax de este programa lo primero que voy a hacer voy a pausarlo porque va a arrancar directamente bien ya está pausado bueno se fijan ya tenemos aquí unos temas cargados ya por defecto y este es el interfax del programa tenemos hacia la derecha aquí en el medio tenemos el mixer plato b y plato a y en el medio pues haríamos la mezcla con los dos dos platos como ya le mencionaba en el plato a tenemos aquí a la izquierda los bpm y en el plato b a su derecha a los bpm en el panel central tenemos los botones o los potenciómetros del midi del box y del filter y tenemos el volumen del plato b y el volumen del plato a aquí donde va a ir cargando el tema lo dejaremos ahí en el medio bien continuamos aquí tenemos los temas que ya venían como les comentaba venían por defecto y ahora aquí también tenemos para grabar tenemos en favoritos le damos un clic para conectar a través de facebook tenemos los samples le damos un clic a los samples tenemos algunos samples predeterminados ya podemos probar alguno para ver cómo funcionan damos un clic en el play vamos a probar otro bien aquí teníamos esos samples aquí tenemos en folder tenemos para danx deep house dnb duptech hip hop de techno progres y electro y trunks aquí tenemos la opción de buscar algún tema voy a probar por curiosidad dj fernando cali 69 y le voy a dar intro a ver si me aparece algún algún tema de mis mezclas bien vemos que me salen aquí ritmo house disco dance mix lo que vamos a hacer para cargar a los platos es muy sencillo vemos que pone a y b si le damos por ejemplo en esta le doy a la me va a cargar ese tema en el plato a para escucharlo muy sencillo simplemente le vamos a dar al play y y y y y y y bien se preguntarán por qué aparecen mis temas aquí pues bien aparecen porque tengo algunos temas que he subido a la página de show close y trabaja este programa trabaja con esta página entonces por eso aparecen aquí uno desde mis temas voy a volver otra vez al hot sauce a los temas que vienen por defecto y otra cosa que también tiene este programa que podemos hacer el auto mixer si nos fijamos aquí lo tenemos en off si lo ponemos en on lo que va a hacer cada vez que llegue el tema al final lo que va a hacer es cambiar al siguiente tema haciendo la mezcla perfecta el propio programa lo hace para que no se note el cambio de un tema al otro y así podríamos ir subiendo los temas y ir haciendo como una especie de sesión bien bien más cosillas por acá tenemos bien tenemos los loops 2 4 8 viene solamente hasta 8 y tenemos los efectos que sería la el b y el c si le damos cualquiera de ellos bien eso serían los tres efectos que que trae el programa ya predeterminados y como les decía nos quedaría la opción de de rec si le vamos al si le damos al rec después si nos vamos aquí en recording podemos ver los temas que están pinchando otros de ello me o mezclando vamos a darle en recording y aquí podríamos escuchar de cualquiera de los temas se ven que aquí pone live está mezclando ahora en este momento si le damos al play vamos a ver la mezcla de de este usuario le damos al mix de usuario le damos al mix bien ahí veríamos como estaba mezclando ese usuario y entonces para nosotros para poder hacer esa grabación le daríamos al red grabar y después para escucharlo e iríamos en la opción de recording y ahí podríamos escuchar ese tema bien para subir los temas como ya les mencionaba seleccionamos el plato a nos va a cargar en el plato a y si le damos al menos lo que nos va a hacer nos va a cargar en el plato b para empezar a mezclar simplemente podemos ir moviendo el tramo de tema que vamos a mezclar y tenemos aquí la opción para avanzar para retroceder y tenemos la opción de mezclar un tema con el otro en este caso le voy a bajar el volumen a los dos le voy a dar al play a uno y le voy a dar al play al otro y vemos que aquí los temas van descuadrados no van al mismo ritmo entonces le daríamos sincronizar y nos da el mensaje mix en sincronizado ya vemos aquí que ya van los dos a la par tanto el naranja como el azul ya van sincronizados entonces iríamos al medio y tendríamos el tema ya sincronizado y 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